Vamos a seguir amigos, vamos a seguir con esta noticia que dice Sumar avisa al PSOE de que se agota el plazo para ir a la investidura de Sánchez con la amnistía aprobada. Ojo, señor Armado, aunque claro, se le agota el plazo, pero es que claro, al mismo Sánchez tiene una rebelión de la sociedad, del pueblo, de las instituciones. ¿Cómo va a aprobar esa amnistía? ¿Le va a dar tiempo, antes de que sea investido, de darle en bandeja la amnistía al señor Puigdemont? ¿O los plazos, digamos, normativos se lo van a impedir? Es capaz de todo. Es capaz de aprobar una amnistía donde se va a vulnerar precisamente nuestro código penal, donde se va a vulnerar la Constitución, donde se va a vulnerar nuestra ley, donde se va a vulnerar precisamente los derechos y libertades fundamentales, la igualdad ante la ley de todos los españoles y se va a vulnerar, en definitiva, lo que representa la unidad nacional. Es capaz. Por eso tenemos que estar nosotros vigilantes y tenemos que estar en la calle, y tenemos que estar tensos, bajo las estrellas, quizá tensos, y mirando lo que está haciendo. Porque la realidad es que esta persona es capaz de todo. Aquí lo estamos dictaminando día tras día. La ley no se puede vulnerar, la Constitución no se puede vulnerar, y en último caso tenemos la opción de la palabra del rey, que es el que al final dictaminará quién va a ser el nuevo candidato o quién no va a ser el nuevo candidato, porque puede no proponerlo. Pero es que por debajo de todo ello está la sociedad española. Y en este momento lo que necesitamos es luchar precisamente por lo que representa nuestra idea de nación. Y aquí no podemos dar un paso para atrás. No tenemos esa opción, además.